Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video que se trata sobre mi predicción para la Copa América 2024 en Estados Unidos. Entonces todo este video será a punta del ranking FIFA. Entonces yo saqué estos cuatro bombos con el ranking FIFA. Entonces en el bombo 1 quedó el anfitrión que sería Estados Unidos, que sería cabeza del grupo A. Entonces el bombo 1 queda con Estados Unidos, Brasil, Argentina y México. En el bombo 2 quedaría Uruguay, Colombia, Perú y Chile. Recuerden que este es el ranking FIFA. Bombo 3. Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Canadá. Y para finalizar en el bombo 4 quedaría Venezuela, Panamá, Jamaica y Bolivia. Entonces estos bombos yo los saqué a punta del ranking FIFA. O sea, depende del ranking FIFA. Entonces digamos Brasil casi y listo. Entonces esos son los cuatro bombos con los que yo hice un sorteo para sacar los cuatro grupos. Grupo A, grupo B, grupo C y D, que es el típico formato de la Conmebol para hacer las Copas Américas desde que se cambió en 2019. En el grupo A, entonces me quedó Estados Unidos, Perú, Costa Rica y Venezuela. Entonces en el grupo A para mí quedaría, pasaría Estados Unidos, pues porque es el anfitrión y entonces de pronto se haría fuerte en su casa. De segundo yo creo que pasaría Perú. De tercero pasaría, no, pasaría no, los eliminados quedarían Costa Rica y Venezuela. En el grupo B tenemos a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Los cuales Brasil pasaría de primero y Uruguay de segundo. Y los eliminados serían, pues, Paraguay y Bolivia. Sería un grupo un poco lógico porque serían como los que podrían pasar más que todo. Entonces sigamos. Recuerden que esto es ranking FIFA. Grupo C. Entonces en el grupo C me quedó México, Colombia, Ecuador y Jamaica. En los cuales podría pasar Colombia de primero y de segundo México. Aunque estaba como en duda de decir si México o Ecuador porque los dos tienen un nivel casi parejo. Pero entonces me puse a mirar el historial de partidos. Y terminó siendo, pues, México ganaba los más partidos a Ecuador. Aunque Ecuador ha venido mejorando mucho estos últimos años. Y a pesar de que haya ido al mundial así. Entonces no creo que Ecuador pase y pase a México. En el grupo D me quedó Argentina, Chile, Canadá y Panamá. En los cuales pasaría Argentina, Chile. Y en los eliminados quedaría Panamá y Jamaica. No creo que den tanto Canadá y Jamaica. Aunque Canadá necesita prepararse para ir al mundial de 2026. Que es en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces estos tres países se tendrían que estar preparando desde ahora. Jugando torneos internacionales como la Copa América. Y todo eso. Y para mejorar el nivel. Para no quedar humillados en ese mundial. Que digan, ay, como Catán. Que quedó mal en ese mundial. Entonces, ya pasarían al Fixed Tour. En el Fixed Tour quedarían los partidos Estados Unidos, Uruguay. Y Colombia versus Chile. Brasil versus Perú. Argentina versus México. En Estados Unidos, Uruguay. Para mí, pasaría Uruguay. A pesar de que Estados Unidos esté en su casa. Pero no creo que le vaya a pasar lo que le pasó en el 2016 a Estados Unidos. Que llegó hasta semifinales. Entonces, no creo. En el otro partido de cuartos de final está Colombia y Chile. En los cuales creo que pase Colombia. Sería como una revancha del partido en el que le ganó penales Chile en 2019. Entonces, pasaría Colombia. Porque Colombia viene subiendo también altos niveles. En el otro partido de cuartos de final. Tenemos a Brasil y Perú. Entonces, este partido que me recuerda a la Copa América del 2020. Donde Brasil eliminó a Perú. Del 2021, perdón. La Copa América del 2021. En el que Brasil eliminó a Perú. Entonces, pasaría Brasil. En el partido de Argentina versus México. Un partido que se repetiría. Porque en Qatar 2022 jugó Argentina. Y México en el grupo que les tocó juntos. Que tocó Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Creo que entre Argentina y México. Pues como le ganó a México en el Mundial de 2022. Pasaría Argentina y México se quedaría atrás. En semifinales se enfrentarían Uruguay versus Colombia. Y Brasil contra Argentina. Uruguay-Colombia es un partidazo que desde siempre ha sido casi un partidazo. Casi desde siempre ha sido un partidazo. Entonces, en este partido yo predeciría que pasaría Uruguay como otra venganza del año 2021. Donde Colombia dejó eliminado a Uruguay. En cuartos de final por penales. En Brasil versus Argentina. Otro partidazo. Un clásico de los dos más grandes de Sudamérica. Entonces, este sería un partido muy difícil. Porque los dos son muy buenos. Tenemos Argentina que viene a ganar el Mundial, la Copa del Mundo en 2022. Y Brasil que quedó eliminado en cuartos de final. Y aparte jugaron la final en el año 2021 de la Copa América. Entonces, para mí pasaría Argentina a la final contra Uruguay. Pero antes de pasar a la final está el tercer y cuarto puesto. Y antes de pasar al cuarto puesto. Recuerden que si les está gustando el video. Recuerden suscribirse para apoyar este canal. Y déjame tu like. En el partido del tercer y cuarto puesto. Yo predeciría que Brasil le ganaría a Colombia. Pues por la típica racha de Colombia que siempre pierde. Contra Brasil. Y en la finalísima de Uruguay-Argentina. La final del Mundial de 1930. Que le ganó Uruguay-Argentina. Argentina que repetiría el campeonato. Y quedaría como la bicampeona. De Sudamérica. Y Uruguay perdería la final. Quedando de segundo. Predijo también. Una de las posibilidades por la que Argentina podría quedar campeón. Es por la secuencia que se ha venido haciendo. En la Copa América. De que. De que un equipo queda dos veces campeón. Y luego queda uno campeón. Y así sucesivamente. Entonces por eso Argentina quedó campeón el año pasado. Y entonces podría repetir. Porque antes de que Argentina quiera campeón de la Copa América. Brasil quedó campeón. Entonces ese sería el campeón diferente. Entonces tenemos al top 16. De primero quedaría Argentina. Segundo Uruguay. Tercero Brasil. Y cuarto Colombia. Del quinto al octavo estaría Estados Unidos. Chile. México. Y Perú. Y del noveno al 16. Estaría Costa Rica. Venezuela. Paraguay. Bolivia. Ecuador. Jamaica. Y Panamá. Y gracias por ver. Recuerden apoyar este canal. Y recuerden darle like y suscribirse.